Primera valoración sobre los presupuestos generales del Estado tras su remisión al Congreso de los Diputados del proyecto de los presupuestos generales del Estado para el año 2022. Sin duda alguna, lo que estos presupuestos para el próximo año constatan es que el Gobierno de Sánchez es el mayor obstáculo para el crecimiento de la economía española y para la creación de empleo. ¿Por qué? Porque estamos ante unos presupuestos que lo que llevan detrás son unas cuentas públicas imprudentes, electoralistas e irresponsables y que sitúan a España en un grave riesgo de vulnerabilidad en un entorno de alta incertidumbre y de estimaciones macroeconómicas a la baja. Sin duda alguna, cuando vemos estos presupuestos, encontramos más previsiones irreales, más derroche y más gasto improductivo, más déficit público, más deuda pública, más impuestos para la clase media y para la PyME, más concesiones a los independentistas, más subvenciones peronistas a costa del contribuyente y más ataques a la seguridad jurídica y a la estabilidad económica. Con estas recetas, evidentemente, estamos ante unas cuentas públicas, como decíamos, imprudentes, electoralistas e irresponsables y que en el fondo son como un coche sin frenos, que a la mínima nos salimos del carril, es decir, que a la mínima desviación se profundizará en una crisis que es en lo que estamos.